Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuestro canal. En el día de hoy te enseñaremos a hacer unos hermosos aretes en alambres de colores en la técnica alambrismo, junto a Betty Cárdenas, una profesora que hace parte de nuestro club de creadores. Mucho gusto, mi nombre es Laura y si no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora, aquí abajito en el botón rojo. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros tutoriales. Para la elaboración de nuestro arete tipo colgante, vamos a necesitar, para el topo, lo vamos a elaborar en alambre calibre 28, en dorado. Vamos a trabajar el pin o el poste, su base, en un alambre calibre 20, también en dorado. Vamos a usar nuestros alambres de colores en calibre 30, 0.25 milímetros, en tres tonos. Vamos a usar cadena. También vamos a necesitar nuestra herramienta de coelillismo, con las dos varillas, los dos tamaños, una pinza de silicona, la pinza de corte, pinza plana y una pinza cónica. Empezamos con la elaboración. Para nuestras flores colgantes, vamos a necesitar elaborar un coelín entero para dos flores. De un coelín nos salen dos flores. Vamos a utilizar la varilla más delgada. Vamos a elaborar, vamos a trabajar esta herramienta. Vamos primero, amarramos en esta parte, una pestaña, colocamos aquí, sostenemos y empezamos a enrollar. Despacio, porque este alambre, como es más suave y delgado, pues hay que tener mucho cuidado a la elaboración del coelín. Bueno, así mismo vamos a elaborar toda la varilla completa y también lo vamos a hacer en todos los tres tonos que vamos a elaborar las flores. Vamos a hacer dos de cada uno para poder sacar el par. Aquí en este momento yo ya tengo elaborado un arete, vamos a hacer el otro solamente, entonces necesito una sola varilla. Recuerden, de una completa, un coelín completo de este, me van a salir dos flores. Entonces, es dependiendo los colores que ustedes vayan a usar, la elaboración de las varillas que necesiten para poder hacer sus florecitas. Y vamos también a elaborar en dorado, en la varilla más gruesa. Vamos a elaborar también uno con el calibre 28, el 0.3 milímetros en dorado. Y van a obtener un coelín como este, más ancho. Pero, así mismo, vamos a elaborar toda la varilla completa. Entonces, vamos avanzando y ya regresamos para que veamos a empezar nuestra elaboración del arete. Bueno, vamos a empezar con nuestro topo. Tenemos nuestro coelín, algo muy importante que se me olvidó decirles al inicio, cuando hacíamos el coelín, es que hay que dejar siquiera unos 10 a 15 centímetros al iniciar y unos 10 o 15 centímetros al terminar el coelín. Entonces, no lo cortamos a ras, sino que dejamos una punta. Este coelín para el topo se va a ir entero. Todo el topo lo vamos a elaborar con este. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir estirando suavemente hasta obtener metro y medio de coelín. O sea, nos va a quedar como un resorte, pero les tiene que dar metro y medio más o menos para poder realizar todo el topo. Entonces, suavemente lo van a ir estirando, que todo les quede lo más parejo posible, hasta que ustedes obtengan un metro y medio de este resorte. Suave, porque este alambre es muy delicado, en el sentido de que es muy suave. Entonces, si yo lo estiro mucho, se me deforma. Lo van a estirar hasta que obtengan metro y medio. Que es importante que ustedes lo midan para que los dos aretes les queden iguales. Entonces, miden metro y medio, metro veinte, ya depende del tamaño que quieran hacer el topo, pero para este así, se nos fueron metro y medio. Entonces, lo van a medir. Vamos a iniciar. Este es muy manual, despacio. Vamos a ir cogiendo de a dos o tres. Vamos a coger de a tres. Y vamos a hacer unos grupitos. Coges tres. Con la pinza lo aplanas un poquito. Coges tres. Vamos a ir agrupando aquí. Tres. Con otros tres. Vamos a formar aquí. Como una especie de flor aquí en el centro. De cinco pétalitos. Voy a coger de a tres para que me coja un poquito de fuerza. Entonces, tengo estas. Tengo una florcita de cinco pétalos aquí. Y luego voy a empezar a pasar el alambre también, el coiling, dando la vuelta. Entonces, aquí se puede ver un poquito mejor. Voy a acomodarla, miren. Ahí se ve la flor. Entonces, voy a empezar a unir. Voy a empezar a pasar el coiling y más o menos cada dos lo voy metiendo aquí en intermedio. Aquí. Voy acomodando. Cojo dos, los coloco allí. Hacia los lados y los voy aprisionando. Cojo dos y aprisiono aquí. Luego le damos una buena forma. Por ahora nos preocupamos por ir llenando los pétalos. Cojo dos, los meto en intermedio o a un lado y voy aprisionando. Si quieren, pueden coger de más para que les rinda un poquito. Yo lo he hecho así. Porque me gusta que vaya quedando con la forma de la flor. Puedo coger de a tres. Cojo de a tres. Muy suave. Requiere mucha delicadeza, paciencia, para que se vaya formando la flor. Cojo de a tres. Cojo de a tres. Organizando el pétalo. Y ustedes deciden de qué grueso quieren esta parte del centro. Quiero que noten que es diferente la parte del centro a esta parte de acá afuera. Entonces, esto es lo que estoy haciendo. Esta parte de aquí adentro. Entonces, de qué grueso lo quieren, el tamaño que quieran el pétalo. Entonces, voy a avanzar hasta que tengamos el grosor que vamos a utilizar. No voy a amarrar. Simplemente voy a hacer presión. Aquí no voy a hacer amarras todavía de nada. Voy a ir presionando con la pinza, armando los pétalos. Nos vemos ahorita que tengamos ya el centro armado. Listo. Aquí ya tenemos nuestro centro definido. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seguir con el resto. Les digo, ustedes ya miran el grosor. De cuánto lo quieren hacer. Y con este, sí vamos a empezar a ir dando vuelta. Despacio. Los primeros son un poquito incómodos porque no hay de dónde sostenerlo. Pero la idea es que vaya rellenando en los centros también, en estas puntas. Para que nos dé el efecto circular que vamos a requerir para nuestro topo. Entonces, esta puntita va acá. Y vamos a ir estirando un poquito el coiling. Para que nos vaya dando los efectos de los lados. Cuando hacen ya las primeras dos vueltas, ya es más fácil porque no es sino ir acomodando, ir aprisionando, ir dando forma a las ondas. Las ondas mismas van calzando de esta manera. Lo van estirando para que él vaya calzando el mismo. Y vamos haciendo presión hacia el centro con los dedos. Vamos a ir despacio. Aquí vamos a requerir hacer un amarre. Para que vaya cogiendo firmeza. Ya les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Vamos a dejarlo un poquito más firme. Recuerden que van haciendo presión hacia los centros. Y con este alambre, que fue el que dejamos inicial, vamos a tenerlo bien lícito. Vamos a buscar un centro. Vamos a buscar por dónde entrar. La punta tiene que estar bien lícita. Vamos a cortar. Vamos a sostener un pedacito por aquí. Vamos a lograr que entre. O pase hacia el otro lado. Y simplemente halamos un poquitico. Y ya. Pasamos acá al otro lado. Y hacemos lo mismo. Esto con el fin de darle un poquito de firmeza más al tejido. Buscamos por dónde entre. Y ya. Miren que hasta ahora apenas he hecho dos amarre. No me gustan las piezas que llevan tanto amarre. Pues para que no se note tanto. Las piezas. Entre menos amarre tengan. Pues más bonita, más limpia se va a ver la pieza. Así sea que el alambre lo estemos enrollando. Dándole forma. Vamos a ir haciendo este trabajo. Hasta completar todo. Nuestro surco. Y venimos ya. Como vamos a rematar. Bueno miren. Aquí he dado la última vuelta. Vamos a comprimirlo. Para que no necesitemos hacer tanto amarre. Si ustedes lo quieren más abierto. Igual ahora las florecitas que vamos a hacer. Si tienen que ir amarrando. O sea. Cada cierto tiempo tendrían que ir amarrando. Pero este como está comprimido. Yo no necesito amarrarlo tanto. Entonces. Lo voy a comprimir. A que me quede más o menos. Pues del mismo tamaño. El anterior. Listo. Entonces vamos a tomar el alambre con el que terminé. Miren. Que es donde terminamos de hacer las. Las ondas. Con ese sí voy a terminar. Voy a ir por detrás. Voy a buscar donde entrar. En cualquier sitio. Que sea un poquito más hacia el centro. Nuestro. Saco. Estiro. Y. Doy una vuelta completa. No necesita que quede en el mismo sitio. como para ir asegurando un poquito del toque y lo dejo hacia atrás y este también como está suelto yo necesito ir adelante un espacio por donde lo pueda pasar recuerden que tiene que estar bien alisado sino no entra corto esa puntita si está muy fea y lo llevo hacia adelante si sienten que está muy apretado el tejido se pueden ayudar con un pulso y abrir un espacio para poder pasar el alambre paso adelante y luego voy a pasar atrás otra vez ya tenemos esto y vamos a lograr un topo con calibre 20 vamos a hacer un topito muy sencillito hagan de cuenta que van a ser una base para un arete lo vamos a hacer en el número 5 siempre dejo una pestaña de más o menos 1.5 centímetros levanto sostengo aquí estoy una vuelta solo una vuelta no necesito dar más corto y con la pinza y con la pinza lana ajusto sin sacarlo del mandril tenemos la basecita y sobre esta base con este mismo alambre voy a amarrar entonces la voy a acomodar de esta manera de esta manera sostengo y empiezo con este alambre amarrar vamos a pasar adelante atrás si pueden que les quede que no se les note mucho pues el paso del alambre tienen que templarlo bien que vaya quedando bien asegurado nuestro topo sin que se note mucho el alambre sin que se nos vaya a descuadrar tampoco para que nos quede nivelado aquí ya tenemos asegurado nuestro topo simplemente vamos a dar una vuelta sobre la base con el alambre para ya cortarlo cortan y aplanan que no vaya a quedar nada rayando y este también simplemente lo perdemos sobre la base vamos a buscar por donde entrar recuerden que este también pueden el centro con más o menos unos 50 centímetros estirado de alambre del coiling pueden hacerlo en otro tono entonces pueden hacer el centro en un tono y la parte de afuera en otro ya pueden empezar a jugar con el diseño a su imaginación vamos a darle vuelta a nuestro pin recuerden que no debe medir máximo máximo debe medir 1.2 centímetros si lo sienten muy pueden usar un redondeador de puntas o una limita simplemente en un solo sentido una limita de uñas si no tienen en casa lima de joyería si no tienen el redondeador de punta empezamos con la elaboración de nuestras flores entonces ya tenemos nuestro alambre recuerden que lo vamos a hacer varios colores vamos a utilizar ahorita el azul y este lo vamos a dividir en dos recuerden que les dije que dejáramos unos 5 a 7 centímetros lo van a partir a la mitad lo van a dividir en dos lo más parejo posible que puedan para que les queden parejas las flores entonces cortamos y este vamos a hacer lo mismo pero con la diferencia de que vamos a estirar un pedazo para tener para el amarre unos 5 a 7 centímetros está bien y este lo van a estirar hasta que obtengan 50 centímetros o sea una florecita se nos va a llevar 50 centímetros de coiling abierto vamos a utilizar para esto unos rondeles número 4 yo tengo aquí unos translúcidos y vamos a tomar un rondelcito lo vamos a introducir por uno de los extremos lo quiero asegurar porque si no él va a estar ahí bailando se va a mover mucho entonces lo que hago es que paso el alambre por debajo lo aseguro allí voy a darle otra vueltica vuelvo y lo paso por debajo por la parte de abajo que salga hacia arriba el alambre jalamos con cuidado y aquí empezamos simplemente esta pestañita la vamos a dejar hacia arriba mientras iniciamos porque vamos a empezar a dar la forma a la flor y esta simplemente empezar a darle vueltas al coiling de manera de que él vaya cogiendo forma las ondas se van a acomodar a medida que vamos avanzando pero necesito amarrar el centro entonces vamos a dar 3, 4 vueltas y damos una sola vuelta al amarro cuando ya la tengo más o menos firme aquí simplemente cojo doy una vueltas recuerden si lo quieren hacer más suelto que la flor les quede más abierta yo la echo así para que me quede bien apretadita no me quede tan amplia si ustedes la quieren hacer más amplia ahí si tienen que ir amarrando dejar una pestaña más larga e ir cada cierto tiempo haciendo un amarre porque si no va a empezar a soltarse entonces lo que yo voy a hacer aquí miren es que voy estirando el coiling a medida que va pasando por los pétalos este proceso lo vamos a hacer con todos los pétalos que queramos realizar para los aretes para todas las flores simplemente voy enrollando y voy con mi mano o se pueden ayudar con la pinza de silicona lo van ajustando yo lo trabajo muy manual con mis mismos dedos voy ajustando vamos así a elaborar todas las flores ahorita les muestro como lo vamos a a llegar al final y vamos a rematar cada florecita les avanzamos simplemente haciendo presión presiono presiono con mis mismos dedos y voy dando vuelta es una forma diferente de trabajar el coiling una forma diferente de trabajar estos alambres delgados para formar figuras nos vemos ahorita al final para mirar como ya hacemos el amarre bueno aquí terminamos ya nuestra flor hacemos el mismo proceso lo que le hicimos al topo simplemente tomo con el que terminé y voy a asegurar voy al centro a lo y este lo voy a ir pasando hasta que me encuentre con el alambre inicial vamos a hacer presión para darle forma y vamos a llegar acá aquí cuando llegamos nos encontramos con el otro alambre vamos a entorchar estos dos entonces este lo voy a pasar hacia adelante perdón acá hacia atrás que se encuentre con el que tengo aquí y simplemente empiezo a entorchar esto para darle firmeza a nuestro tejido a nuestro alambre aquí y que cuando vamos a hacer ahorita de allí vamos a hacer unas argollitas para poderlas colgar con dos centímetros es suficiente entonces ya tenemos nuestras flores en tres tonos diferentes vamos a empezar con nuestro armado de nuestro arete ya tenemos las seis flores y con una pinza cónica no las vamos a cerrar vamos simplemente a hacer una argollita que no quede ni muy grande ni muy chica vamos a dejar así vamos a hacer este proceso a todas nuestras flores bueno tomamos nuestro topo y vamos a elaborar vamos a hacer esta parte vamos a elaborar tres argollas si tienen argollas hechas si no las pueden realizar en el calibre 20 le vamos a elaborar tres argollas si tienen la pinza mandril la pueden elaborar con la pinza mandril o si ya tienen de pronto argollas listas también les puede servir no pueden ser tan grandes las argollas tenemos nuestra cadena es una cadena con baño y de esta vamos a utilizar cuatro centímetros para el centro y tres centímetros para los lados entonces vamos a cortar la cadena y tiene que quedar bien medida la del centro va a ser de cuatro y la de los extremos va a ser de tres que nos queden iguales primero vamos a montar las flores y luego si vamos a colocar las cadenas sobre el arete entonces va en la argolla vamos a colocar las argollas sobre el topo una las he colocado sobre la base y las otras dos sobre el topo directamente sobre el tejido y aquí va una argolla va una flor y va la cadena donde cuelga la otra en esta va la cadena con dos flores colgantes y al otro extremo está otra argolla una flor cadena y la flor que le cuelga abajo vamos a empezar armando primero las de los extremos recuerden que como vamos a trabajar los aretes se trabajan en efecto espejo tenemos que tener en cuenta cómo vamos a organizar las flores entonces esta va a ir al otro lado esta azul en este que voy a armar va a ir a este lado izquierdo y la fucsia va a pasar al lado derecho lo mismo acá arriba esto va a cambiar hay que tener mucho en cuenta lo del efecto espejo vamos a poner las azules les voy a indicar cómo van a colgar las flores y ya ustedes la pueden nos vemos cuando tengamos todo listo vamos a ingresar por un eslabón vamos a subir hasta que lo tengamos en la argolla sostengo puede ser con mi pieza plana sostengo mi argolla para que no se me deforme y le doy vuelta con el resto del alambre vamos a dar unas 3-4 vueltas corto algún exceso que me haya quedado y aplano un poquito no necesito hacer mucha fuerza entonces ya coloqué la primera la otra vamos a esperar a organizarlo para que nos quede centrado entonces vamos a colocar las de los extremos la fucsia y la verde entran sostienen vamos a hacer ahí está un poquito está como muy grande ahí sostengo para que no se me deforme la argolla y doy una dos y tres vueltas o cuatro corto el exceso el sobrante y aplano un poquito estas hilas podemos cerrar las que van a ir arriba se pueden cerrar completamente porque ya van a ir en argolla entonces no necesitamos tenerlas abiertas procedemos al armado vamos a tratar de ubicar una de las argollas en el centro entonces me guío por el pin trato de colocarla lo más centrada posible vamos a colgar la azul que va a ir en el centro recuerden buscar el frente de la flor para que nos entre y la cierro ahora vamos a ubicar las dos siguientes argollas a los extremos aquí aquí es más a cálculo recuerden que les dije que estas no van a ir sobre este sino que van a ir sobre el tejido porque si no se nos esconden mucho las flores entonces es más a cálculo de donde la vamos a colocar vamos a abrir un espacio en el tejido si tienen un pulso lo pueden hacer con un punzón y en esta vamos a colocar primero la cadena la vamos a colocar sobre la argolla y luego si vamos a montar la flor cuando utilizamos cadenas que son pequeñas les recomiendo que para que no se les vaya a salir de la argolla le apliquen una gotica de algún pegante que sea permanente vamos a colocar el otro extremo al otro lado abrimos un poquito de espacio en el tejido para colgar nuestra argolla vamos a ver vamos a ver vamos a ver y aquí el orden sería entonces también primero la cadena primero la cadena y luego la flor y cerramos por último vamos a colgar nuestra flor azul que nos quede centrada si ustedes quieren también estas flores pueden ir colgadas de las cadenas entonces ya ustedes cuadran dependiendo como hayan hecho esta o así hayan hecho cuando hagan la primera ya ustedes saben más o menos a qué eslabón la deben colgar hacemos lo mismo aquí le hicimos el proceso a las otras acomodamos nuestra flor sostenemos con la pinza y damos tres o cuatro vueltas así tenemos terminado nuestro arete esperamos que les haya gustado nuestro tutorial muchas gracias por llegar hasta el final de nuestro video recuerda seguir a Betty Cárdenas en todas sus redes sociales que las dejaremos aquí abajito y si tienes algunas ideas de otros proyectos que quisieras realizar déjalo en los comentarios recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales estaremos muy pendientes si haces este proyecto etiquétanos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!